¿Qué es la presidencia pro-témpore en todas sus instancias? También la representación comercial y los vínculos económicos encabezados por el representante de la SOFOFA y también el caso del Parlamento, en mi caso como diputado y representante del Senado y la Cámara de Diputados. Por lo tanto, para mí es un reconocimiento muy importante y que por supuesto nos pone metas también muy relevantes sobre la mesa, tomando en cuenta que estamos en un punto clave en el proceso de desarrollo de esta Alianza del Pacífico. Una alianza que generó muchos logros en un corto plazo, pero que hoy día por situaciones políticas, por situaciones internacionales, por las guerras económicas, está generando algún tipo de autoconocimiento, de repensar y de redefinir nuevos objetivos en lo que van a ser los próximos años. Por lo tanto, hoy día Chile le ha tocado un desafío bien importante y lo esperamos asumir con mucha responsabilidad y por supuesto garantizando la proyección de esta importante Alianza Económica, que en corto tiempo, reitero, ha generado logros importantes. Bueno, yo creo que el Parlamento hoy día tiene un rol bien importante porque permite fortalecer los vínculos políticos que también permiten fortalecer el objetivo principal de la Alianza, que es fortalecer los vínculos económicos y sin duda eso ha permitido un avance importante en la relación política de todos los países integrantes. Y también de otros países que están mirando a esta Alianza con ojos bastante positivos y con el interés también de ser más de 50 países de querer suscribirse a esta Alianza en el futuro. Por lo tanto, creo que el seguimiento es muy importante, que es lo que está haciendo hoy día el Congreso. Sin embargo, tenemos que pasar a una segunda etapa. No solamente ser actores que participen en el seguimiento o actores decorativos, sino que más bien hoy día el Congreso tiene que tomar un rol activo en la participación de esta Alianza y también en las definiciones y los grandes acuerdos que se toman. Y particularmente, o sea, hoy día tenemos desafíos importantes como fortalecer la institucionalidad. Tenemos que avanzar decididamente a influir desde una mirada más política, porque la parte económica hoy día la llevan el empresariado, las agrupaciones de empresarios de los cuatro países integrantes y también los gobiernos desde su mirada y la política económica. Pero también nosotros tenemos que poner en este debate temas que son de interés ciudadano. De hecho, cuando yo asumía como presidente esta entidad, hablaba de ciudadanizar la labor de los parlamentos de la Alianza al Pacífico. Y eso particularmente obedece a poder poner temas de interés de cada uno de nuestros países que son transversales. O sea, esto no solamente se trata de intercambios comerciales, sino que cómo hacemos intercambio comercial, pero también con responsabilidad social asociada con respecto al cambio climático, con respecto al calentamiento global. ¿Qué estamos haciendo desde la legislación de nuestros países para combatir este grave problema que está afectando hoy día no solamente a nuestros países, sino que a todo el mundo? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos hablar respecto y desde la legislación con las políticas migratorias? Porque finalmente todos estos sucesos sociales que van generándose en nuestro continente también afectan e impactan directamente a la economía. ¿Cómo, por ejemplo, nosotros podemos trabajar y propender para que exista una responsabilidad en estas transacciones económicas que se traspasen al desarrollo tecnológico, educacional, cómo fortalecemos las becas de intercambio educacional entre los países integrantes y también los países que son observantes de nuestra alianza? Y, por supuesto, también cómo vamos avanzando y particularmente incorporando nuestro trabajo en inteligencia artificial, que hoy día los grandes países del mundo lo utilizan y que nosotros no podemos quedar fuera de este cambio tecnológico. La gran mayoría de nuestros países asociados tienen vínculos comerciales muy estrechos con los países de Asia-Pacífico. Solamente el caso de Chile. Para Chile, su principal socio comercial es China. Y para China, Chile es uno de los terceros o cuartos socios comerciales más importantes en Latinoamérica. Por lo tanto, y así pasa también con Colombia, con México, con Perú. Y por eso es tan importante fortalecer este trabajo que viene haciendo la Alianza del Pacífico con su proyección hacia el Asia-Pacífico. Y nosotros también tenemos que pasar desde un proceso en que hoy día existe una relación comercial entre nuestros países de manera individual con los países del Asia-Pacífico. También nosotros propender a un mayor intercambio comercial entre nuestros países de manera de generar convenios y acuerdos que permitan juntos poder ser mucho más competitivos y, por supuesto, enfrentarnos de mejor manera a esta relación comercial con el Asia-Pacífico. También hay un desafío importante y bien interesante que tiene que ver con la relación con los países del Mercosur. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser puente y plataforma en Latinoamérica hacia el Asia-Pacífico. Bueno, nosotros hemos definido, junto a los parlamentarios e integrantes de los cuatro países de la Alianza, de Perú, de Colombia, de México y, por supuesto, de Chile, hablábamos sobre la gran articulación de nuestros países para enfrentar juntos los desafíos económicos a nivel macro. Pero también, frente hoy día a todas las condiciones económicas, las guerras comerciales y todo lo que está afectando al mundo y a la economía global, tenemos un gran desafío. ¿Cómo nosotros ser mucho más competitivos? Y, en ese sentido, ¿cómo, por ejemplo, articular a todas nuestras pequeñas, medianas empresas de todos nuestros países para que puedan aplicar tecnología? La innovación, para poder ser mucho más competitivos. La clave, efectivamente, para poder competir hoy día es la innovación. Si nosotros no innovamos, no cambiamos la mirada que tenemos respecto a la mirada económica y la relación comercial, no vamos a poder ser competitivos. Y, en ese sentido, no solamente se trata de hablar de la macroeconomía y de los grandes flujos económicos, sino que cómo también hacemos el pase desde la gran empresa a las pequeñas, medianas empresas de nuestros países y viceversa. Y ahí pasa mucho con las modificaciones en torno a las regulaciones de nuestros países, de manera de no generar obstrucción, sino que haya un intercambio mucho más expedito. Gracias.